El fuego cayó Y cuando el oro el fuego cayó Y toda la ofrenda allí se consumió Para que baje el fuego Encienda la llama Encienda la llama con su poder Para que baje el fuego Encienda la llama Encienda la llama con su poder Él azoraba en el monte carmelo Para que el fuego bajara desde el cielo Él azoraba en el monte carmelo Para que el fuego bajara desde el cielo Y cuando el oro el fuego cayó Y toda la ofrenda allí se consumió Y cuando el oro el fuego cayó Y toda la ofrenda allí se consumió Y los profetas de Baal Volyeron del hogar Y los profetas de Baal Volyeron del hogar Porque Dios increíble Demostró su poder Porque Dios increíble Demostró su poder Porque Dios increíble Porque Dios increíble Demostró su poder su poder, su poder, el monstruo, su poder, su poder, su poder, el monstruo, su poder Porque Dios creí de que el monstruo, su poder, porque no se creí de que el monstruo su poder Gracias.